Diálogos entre iguanas. ¿Puedo o no? Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Bienvenidos, ya estamos aquí en Diálogos entre iguanas. Un gusto que nos reciban en su casa a través de la señal de Expresa TV. Y hoy estamos sin una iguana, se le cayó otra vez la cola. Se le cayó la cola, ya le crecerá y regresará. Es que la verdad es que eso le pasa por ponerse implante de cola. No, lo que pasa es que la iguana, quiero que sepan que tiene como una fobia a chotearse. Siempre desde la universidad decía, vamos a tal lado, no porque me choteo. Vamos a salir a tomar el café. No, porque me choteo. Se siente muy expuesta. Entonces decía que se exponía, se choteaba y luego ya no se iba a cotizar como se cotiza, pues. Se está cotizando, por eso no vino la graserita. Se cotiza. El punto es que esperemos que se pegue la cola, postiza aunque sea y venga la que sigue. Sí, porque sí tiene cola que le pise nada. Claro que sí. Todas, pero mira, tenemos acá escondidita, por eso venimos. Siempre te dicen en las fiestas, santo que no es visto, es tijereado, por eso hay que estar. Porque si no estás, le va a tocar que la tijereemos. Sí, es que tenemos la mala costumbre, las iguanas, cuando nos reunimos, todas las iguanas que somos como siete, ocho, cuando se va una, hablamos mal de ella. Entonces, yo por eso no falto, así como que llegue tarde así derrapándome, mejor llego. Tarde, pero sin sueños. Los arriesgamos a que hablemos de nosotros. Sí, exactamente. Nos vamos a presentar. Y pues hoy le va a tocar a la iguana. Pues yo con el gusto de saludarles, hoy nuevamente en nuestra cita de las cuatro de la tarde aquí en Expresa TV. No olviden también seguirnos en Spotify, en YouTube, en TikTok, en Facebook, para si no puedes ver hoy el programa o quieres disfrutarlo otra vez, vean las repeticiones. Mona Mezquita, igual en las redes sociales. Así es, yo soy Elena Guinaga y efectivamente, pues qué bueno, ahí está reiterada la invitación para que nos sigan también. Ya me conocen, yo soy Fabiola Lara y hoy voy a vivir de manera inconsciente. Que todo fluya. Amén. Que todo fluya. Ligerita. Hoy vengo muy sentado. Hoy vengo muy sentado. Lo necesitamos, tenemos que estar muy sentado. De sentado debería venir, pero no nada más. De sentón. De sentón. De sentona. Oigan, y vamos a hablar de fobias, de miedos y de temor, ¿no? De cómo lo manifestamos los seres humanos, que también pues va, eso sí totalmente creo en función de la persona, de cómo vive una persona, una situación, una circunstancia. A lo mejor para mí no es, ajá. O sea, puede, voy a poner un ejemplo bien sencillo, como las cucarachas, ¿no? Ay, bueno, así me paro de pestañas y porno. Que hay gente que la mata con una facilidad, o incluso ves unos niños así chiquitos que la mata. Con la escoba y tómala. Y habíamos otras personas que nos subíamos a la cama, ¿verdad? Cuando veíamos una cucaracha. Gritábamos como doctora. Yo me subía a la cama cuando veía una cucaracha y le gritaba a mi papá o a mi hermano para que vinieran a hacerse cargo de la situación, ¿verdad? Que me comiera el monstruo. Antes de que te ataque la cucaracha. Ajá, antes de que me ataque. Hasta que viví en León. Sola. Sola. Y entonces dije. Ahí no hay manera. Ah, caray, ¿y ahora qué hacemos con el bicho? Y a escobazos no soy tan valiente para hacerlo con el zapato porque sí me da cosa como cruje. Para no traer a las malditas. Ajá, pero a escobazos me agarré porque dije, el toro por los cuernos, por la cucaracha, por los cuernos. La cucaracha por las antenas. ¿Pero ese es miedo, es fobia o es asquito? Pues es asquito, es asquito que podría relacionarse. No es fobia porque tampoco es que... Que te vuelvan loca. Ajá, no. Sí, que es correcto, pero sí es como... Pues es que es un asquito que va como relacionado más hacia la fobia. A mí no me gustan los animales con pelos en las patas. Ok, que se sientan cositas como velcro, como velcro en las patas, los celos. Y yo como que se te... Las mariposas son muy bonitas, pero que se te pagan en la mano como que te meten los pelos y entonces así y quedan ahí, una cosa desagradable. Que es su forma de detenerse, de adherirse a la superficie donde se pongan, claro. Sí, 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 sí. Y yo gritaba y la gente me veía como, ay, hija loca. Y yo volteaba y el animal así rastrero venía atrás de mí, atrás de mí. Yo siempre he creído que como que me huele en el miedo y me ataca. Bueno, te dicen que la diferencia, veíamos hace poco, entre miedo y fobia es que el miedo es el temor a algo real, algo que sí que conoces. Y que sabes que por tu experiencia, por lo vivido, te ha sucedido y eso te causa miedo porque corres peligro hacia tu persona, ¿no? Y la fobia es el miedo descontrolado que solo está en tu mente, pero que también es por algo que ya viviste, por ejemplo, la claustrofobia, cuando estoy en miedo a las alturas o a ciertos, a los arácnidos o lo que sea. Pero también puede relacionarse lo que dices, yo no, hasta eso me dan cosa, me dan como ansias. Lo que dice Fabi, que se te suban, eso me, sé que no me van a hacer daño. Obviamente si es un alacrán, pues sí me puede picar, pero una araña. Sí, el alacrán. El alacrán encajado su veneno. Se brincó de la cucaracha al alacrán. Perdón, sí, porque decías, bueno, si es un bicho, dices, no me va a hacer daño, está más chiquito que yo, yo lo piso y punto. Pero son rápidos, entonces tienes que ser certero en la pisada o certero en el guamazo, en el chanclazo, en el escobazo, porque si se te escapa, sientes como que te va a saltar y te cae encima. Es que sí, bueno, sí, las cucarachas sí. Pero bueno, esa es la diferencia, entonces cuando tratas de ser consciente que no me va a hacer nada, pero se mueve con esa velocidad, corres, de todos modos. Yo sí me atrevo a matarlos, pero con cautela. Y aquí el tema es lo que puede llegar a provocar una fobia o un miedo en una persona, ¿no? Es totalmente paralizarla, transformar su vida. Yo tengo una compañera, bueno, ya ahorita no está con nosotros, pero que le tenía miedo a los chapulines. Y decía, es que hoy en la mañana estaba apanicada porque me encontré un chapulín. Y entonces es la cosa, el objeto, el animal que te causa temor, lo que puede provocar en ti, ¿no? Que ni siquiera te muevas. Es sorprendente que... Digo, de una amiga también, si sabe que hay una araña, ni siquiera se acerca a la sala, al cuarto o al baño, si hay una araña, no va a entrar. Y puede ser una de esas arañas patonas que las matas, pero como todas se están moviendo las patas cuando terminan de morirse, te da cosa, pero... A cada quien, así. Es que la matas y todavía una pata se le mueve, así. Oye, contaba suerte la de la cucaracha, me pasó una. Ya medio he superado esa ansiedad. El que truene no me causa, le las quito, pero digo, mi zapato. Y no sé si sea verdad, hay muchos mitos de los bichos que te dicen que cuando pisas la cucaracha, tienes que limpiar ahí porque se esparcen sus huevecillos y luego se hacen más cucarachas, quién sabe. La cosa es que en alguna ocasión, en un rancho, fuimos a unos 15 años. Y en ese lugar, pues, el único baño que había era una letrina que estaba así como a unos 15 metros o 20 de donde estaban haciéndose la comida. Ok. En Villagran, me acuerdo, era un lugar, una comunidad. Entonces, pues, yo no quería ir al baño y me estaba aguantando, me estaba aguantando porque aparte tenía miedo a la oscuridad de chavita. Dije, no, pues sí voy al baño. Ahí llegó al baño. Bueno, recuerdo muy bien que traía mi pantalón favorito, era un pantalón verde, para no variar, que tenía aquí pegado de esas, las prendas de ropa que tenían a veces aplicaciones de plástico duro, que hasta si las movías, se movía la figura. Te ponías de un lado y se volvía una cosa y te ponías del otro y se veía otra cosa. ¿Se tenían de esos o no más era yo la ridícula? No, no. Si había, hasta que alcomanías que las mueves. Entonces, sí los conozco, pero no pedía eso. Entonces, traía mi pantalón, acampanado, por supuesto, yo muy de moda, voy al baño, bajo mi pantalón, hago pis y cuando estoy subiendo en el pantalón, veo que una cucaracha así como de este pelo pasa hacia mis pies y se mete por debajo de mi pantalón. ¡Cállate, no es cierto! Y yo así, ¡no, no! Y bueno, así, yo me sigo y me puedo parar y decía, ¡no, no, la cucaracha, la cucaracha! Yo quería que alguien llegara a ver si me ayudaba, pero dije, no, va a llegar alguien, me va a tener que quitar el pantalón y voy a estar en el suelo, voy a estar en el suelo. Y dije, no, me voy a aguantar, me aguanté. Y nomás así un foco prendido y con la cortina y brinqué, brinqué. No sé si, yo quiero pensar que se salió la cucaracha o del grito se espantó y se fue. Y me salí corriendo ahí de la letrina, ni apagué la luz y ya. Ni se limpió ni nada. No, ya me había limpiado, ya me había secado. ¡Qué bendito sea Dios! Estaba subiendo el pantalón y fue cuando vi la cucaracha. Entonces, esa es como la ansiedad que me da por la sensación de las patitas, que son así como pegostiosas, como rasposas, que me da cosa que se me trepe el bicho. Oye, el miedo a la oscuridad, como decías, también es un medio muy popular, ¿no? Como que, primero, cuando estamos niños, como que sí es muy común, que es un tanto, pues, natural. Sí, porque no ves a lo desconocido. Exacto, a lo desconocido, tal cual dices. Y porque, pues, si no conoces el lugar, sobre todo si no estás en tu casa o en tus espacios, pues sí te levantas. Pero también de niño, pues, porque te hacen creer esas cosas. Y te espantan. De que la noche salen. El coco, la bruja, el diablo. Si no te duermes, te va a pasar este. Te jalan las patas. Sí. Yo sí era muy susceptible a todas esas cosas. Sí. No me gustaba irme a dormir sola. A lo menos tengo un montón de hermanos y siempre había alguien en el cuarto, pero no me gustaba irme a dormir sola o acompañarme a la cocina o ir al baño. Y a mis hermanos les gustaba, bueno, a mis papás, ver películas de miedo con la luz apagada. No, qué verdad. Yo no podía. Tarde de sufrir. Por eso no veo películas de miedo. Sí. Pero, por ejemplo, a mí la oscuridad no me tiene, o sea, ni de niña no me ha conocido. No me acuerdo que me diera miedo. ¿Recuerdan la casa de mis papás? Uh-huh. Pues en la huerta no había todavía luz. Era la huerta, huerta, huerta. Sí. Mi papá decía a las ocho o nueve de la noche se me tocó un limón. Le traigo un limón. Entonces íbamos todo oscuro. ¿A la tienda? A la tienda. A la tienda. A la tienda. Sí. Y ya llegaba. Pero no había luz. Entonces era así todo. Tocar. Tocar. Y aquí está el árbol. Entonces empezaba a sentir el árbol y empezaba a buscar así el limón. Ya encontraba un limón, me dio el tamaño, le daba vueltecitas y lo jalaba. Y no me daba miedo cuando hacía eso. Pero de regreso, ya cuando traía los limones así, yo sentía que había como monstruos atrás de mí, así como acechándome. Y yo decía, pero no les voy a demostrar miedo. Y caminaba más despacito, más. Pero yo con las ganas que corré, pero yo despacito. Porque sí corro. Que no oliera mi miedo. Ajá. Pero no me daba así. Pero sí te atrevías a ir de todos modos. Entonces, ¿qué? Pues no había que ir. Y sí, eso de que dices, bueno, en el miedo, a mí me lo decían con los perros. A mí me encantan los perros. Pero de niña, me dicen, es que a mí me mordió el perro. Y es que a mí me mordió el perro. Entonces, tienes miedo, aunque a ti no te ha pasado. Yo creo que son las fobias. Y luego de eso que pasas por, bueno, aquí en Celaya, vivía en 5 de mayo y pasábamos cuando íbamos a Alameda. Y en todos donde, la mayoría donde había portones, te salía un perro, vas tú con toda la tranquilidad del mundo y ¡pum! El ladrador del perro. ¡Ah! Entonces, me decían, muérdete la lengua. Y se distrae el cerebro, según, a lo mejor es un mito, pero yo me morí en la lengua para que no sintieran el miedo. Sí, ¿cómo no? Pues ya después con la lengua sangrando, claro que se distrae el cerebro. Exacto. Me dolía la lengua y no sentía miedo. Entonces, era como distraer tu mente de estar teniendo el miedo para que el perro no lo liera. Sí. Yo en el caso de la oscuridad, igual como dicen, cuando, si alguien estaba contando de espantos en la noche, pues sí, sí me costaba trabajo dormir. Recientemente también tuve así, pero, pero bueno, sí me estaban contando otras cosas así, chistosas, por decirlo menos, la verdad. Que estuvieran peligrosas. Y dije, ok, como que, como que te sugestionas un poquito, pero en general sí, yo no. Al contrario, yo sí me levanto en la noche, pero como dices, esto es paz y todo, yo no prendo la luz en la noche, aunque lo puedo prender desde acá, la luz del baño. Pero estoy con la idea esa de, no, para no despertarme, entonces me voy al baño a oscuras y me regreso a oscuras, sin mayor problema. Pero igual son mis espacios, ¿no? Entonces los conoces, sabes que no te vas a tropezar. Sabes dónde está la sillita, la mesita. Es correcto. Y de miedo a bichos, ¿cuál es el bicho que sí les da? A mí la, así que no supero la cucaracha. O sea, yo puedo matar, ver una lacrán, es más, lo puedo guardar, sí está muy bonito. Una araña, si está muy hermosa, las guardo en un frasco y me encanta observarlas. Y es más, si puedo, si las veo en el campo, nunca las mato, a menos que estén en mi casa y sean así como muy, muy... Estorbando mucho. Malignas. Pero si no, me encanta. Yo fíjense que ya como que sí superé varias de esas cosillas, les digo, pues al momento que yo tuve que enfrentar a la cucaracha, pues la verdad se me quitó ese temor. Ya fue un miedo superado. En Guanajuato también sí era el tema de los alacranes. Los alacranes, pues por lo mismo que uno no convive con los bichos, me acuerdo mucho porque estaba Rosario y estaba una amiga... Saludos a Rosario. Saludos a Rosario. Y estaba una amiga de ella que vivía en San Francisco del Rincón. Cuando yo me mudo, ella se queda, Rosario era mi roomie, se queda a vivir con ella. Y entonces las dos estábamos con que no, es que aquí en esta casa sí salen alacranes. A mí me salieron una vez así unos chiquititos, chiquititos y de pura casualidad porque iba a poner el vaso con la luz apagada en la cocina cuando veo que se mueve algo. Entonces le prendí y eran alacrancitos. Y dicen que cuando salen los chiquitos tienes que buscar porque de por ahí... Ajá, que si la mamá y el papá, ¿no? Cuando la mamá se la come cuando nace. ¿En serio? ¿Entonces no más el papá? Sí. Ay, qué bien. No, no sé esa parte. No, pero el papá se va. El tema es... Y los salacrancitos cuando nacen se suben todos arriba de la mamá y se la comen. Y se la comen. Ajá, es su primer alimento. Pero eso sí, o sea, no nace uno, nacen muchos. Sí, se la comen un montón. Sí, es uno chiquito, hay más chiquitos. Eso no me lo sabía. Sí, es una tragedia, pues. Pero fíjense que... Y el papá como siempre se va a comprar cigarros. Viviendo en Guanajuato y muchos años realmente no me tocó, a mí, más que esos salacrancitos chiquitos, pero nunca me tocó. Ay, grande, grande. ¿Nada? ¿Nadie? No, no, en serio. Y este... Ninguno que picara. De los salacranes animales, estos así, no. De los otros salacranes. Otros salacranes, pues ya que... Esos que traes el alacrán en la espalda, esos no. Exacto. Y entonces, ella se nos quedaba viendo así con cara de par de ridículas, porque decía, es un alacrán y los mataba, pues así, con el pie, ¿no? Como nada. Y nosotras brincábamos, pero ella venía de San Francisco del Rincón. Ay, hay más. Y dice, ah, hasta que le dijimos, no, es que en Celaya no hay alacrán, es prácticamente solo que vayas como muy afuera, ¿no? Esa es la rural, que no esté. Pero realmente en la ciudad no. Y ya dijo, ah, pues sí, no estamos acostumbrados a convivir con esa clase de bichos. Pero afortunadamente no me tocaron grandes, ni en León, ni en Guanajuato, ¿eh? Sí aprendí a distinguir qué creen y yo escucho cerca de la casa el sonido de los salacranes. Ay, no. Ah, sí, sí, sí tiene un sonido. Yo sé que lo hacen, pero yo no lo he detectado. Nunca lo he oído. No, es que en las noches hacen como si fuera el grillo, pero largo. El grillo hace como... Sí, yo ya le hice como la araña. Así, ¿verdad? Una cosa así como ri, ri, ri. Pero seguido hace el grillo. ¿Ese es el alacrán o el grillo? El grillo. Y el alacrán hace... Parece que va y regresa el sonido. Así es. Y entonces, cuando yo me salía en Guanajuato... Lo pondré en YouTube para escuchar. Repítemelo. Para lavarme. Ajá. Cuando yo me salía, por ejemplo, que estaba en Finanzas y cerca era la sierra, se oía mucho en la noche o ahí en un parquecito que había cerca de donde yo vivía, también se oía en la noche fuerte los salacanes. Entonces, ya dices, ok. A mi hermano sí le tocó. Luis, mi hermano, también vivió en Guanajuato y dice que una vez se iba a poner la chamarra. Y entonces agarra la chamarra y sale de la manga el alacrán, pero no se lo alcanzó a poner afortunadamente. Salió antes de que lo picara. Sí. A mi mamá se le llegó a picar como dos veces alacrán. Ajá. Y que a fin de cuentas ellos te pican cuando sienten que los aplastas o los pisas o se sienten atacados. O sea, el alacrán si lo toca, se pica. Es que, ¿sabes qué? Les voy a compartir. Cuéntanos. Ahorita que acabo de ir a una degustación de mezcal, pues descubro que hay un mezcal que le meten un alacrán. Ajá. Sí, que para que suelte el veneno y ese es un mezcal curativo. O sea, ya ven, hay mezcal curativo. Ah, completamente. Y ya vienes curada, sanada. No, me compré uno. Me compré uno para sanar todo mi cuerpecito cada vez que sea necesario. Ok. Entonces, adentro trae el alacrán y ahí tienen una pecera con dos alacranes. Como de este tamaño. Ok. Así. ¿Sí se ve? ¿Sí se ve? Sí. Y este, pero la punta de la cola obviamente y las tenazas de sus patas negras. O sea, color beige y como el sillón y las patas negras. Entonces, lo agarraba el de ahí, el mezcalero. Ajá. Ellos tienen experiencia, lo atrapaba de la consoña, de la cola. Y lo levantaba y lo ponía en su mano, sin soltar la consoña obviamente. Y nos dice que quién quería ponersele en la mano. Y entonces, ¡ah, no! Y dije, bueno, me lo pongo solo que no suelte la cola. Me jura que no me voy a soltar la cola. Y la puso y se siente pues como lo de las, el corachos, raspocito como velcro. Pero dice, mira, lo voy a soltar. Ah, mezquita. No me lo soltó a mí, pero él lo soltó y el alacrán no lo picaba. Dice, no te va a picar mientras no sienta la presión de algo. En cuanto siente la presión, siente que lo van a aplastar y enseguida lanza la consoña. La consoña. Alguna vez atrapé un alacrán y con un palito le toqué la parte de aquí arriba. Entonces, como él sintió que lo toqué, levanta la cola y se picó el solo. Cuando se pica el solo, se empieza a hinchar el alacrán. Y me explicaba, no sé qué tanto sea verdad, realmente no soy experta en bichos. Este, que esto de ponerlo en el mezcal no genera… No da realmente al veneno, no pasa nada. No genera al veneno. Es puro adorno. Y eso se mata a sí mismo porque las enzimas que tiene en la cola no pertenecen al cuerpo y cuando las pones ahí pues son dañinas. Como a todos. Entonces, si no lo inyecta, o sea, ahí sigue. Hay gente que se mata así sola con su veneno. Ay, sí. Vamos a hacer una pausa y seguimos con los bichos que nos… Den miedo o los miedos de otro tipo de cosas. Una vez de una niña que se… Bueno, sí. Ahorita nos cuenta. Todo. Volviendo de la pausa. Fabiola nos cuenta. Ya estamos de regreso y te nos quedaste ahí. Sin miedo, Alexis. Sin miedo. Te nos quedaste con una… Es que fíjate que una vez fuimos a una reunión con otros amigos que nos juntamos. Y nos lleva una señorita, una niña, no sé, unos ocho o diez años más o menos. Y en la casa donde estábamos en una alberca y había una perrita con sus perritos. Salen todos los perritos y la niña en cuanto ve los perritos, o sea, perrititos, se sube a una silla y empieza a gritar como si estuviera viendo al diablo. Pero no lo podían controlar. Yo decía, no inventes, son cachorros. Exagerada. Porque eso sí debe ser una fobia, ¿no? Ni se le acercaba a los perros como para que hubiera dicho… ¿Será que le atacó alguna vez un perro? Le preguntamos a la mamá porque yo decía, le va a dar un paro cardíaco. Yo le hubiera bajado, le hubiera dado tres nalgadas y no se controla. Pero pues no era mi fobia. Es fobia. Es fobia resuelta. Pero después lo vi de verdad, como estaba en un grito de pánico, nunca había visto yo a la gente con pánico en la cara, hasta ese día, que no, o sea, no se puede controlar. Y sí le dijimos a esta mamá, pues atiéndela porque eso no es normal. Exacto. Entre el miedo y en lo que estaba sufriendo y le dije, ¿sí le va a dar algo a la escuincla aquí? Y es que de verdad sí es que tenemos que enfrentar lo que tengas, ¿no? El temor o la fobia con un tratamiento, pues sí, a lo mejor ya con psicólogo y todo porque es algo más irracional, más de profundidad. Pero no puede ser que permitamos que algo externo a nosotros te paralice lo que decíamos. A mí las escaleras en caracol, bueno, me suban las manos luego. Y las subimos siempre aquí. Pues no ves que siempre digo, todos bájense primero para yo caer arriba de ustedes. Pero, ah, bueno, sí, voy a agarrar de tres puntos, nunca me suelto porque me dan un pánico. De cuatro puntos, amigo. Yo fíjense que. Mano, mano, pie, pie. A veces que lo va agarrando así. Mejor me bajo por el tubo, pero mira. Tubo, tubo, eso ya es otra cosa. Y si le encanta el tubo a la señorita. Sí, le gusta, le agrada. Bueno, les cuento una anécdota, este, media misteriosa, pero emocionante, superado un miedo. Mi hermana Anita, saludos a mi hermana Anita. Saludos, Anita. Esta ya tiene miedo a las alturas. Ella lo controla un poco más, pero antes, o sea, ni de chiste cruzar si quiere un puente peatonal. Y entonces, recién había fallecido nuestra mamá. Ella tenía que ir a la escuela cada mañana, tenía que cruzar el puente peatonal en Avenida Tecnológico. Y en algún momento, cuando iba caminando hacia, desde la banqueta del Tecnológico hacia Avenida Tecnológico, ella pensó, sintió, o puede ser real para ella, que vio a mi mamá dar la vuelta. Entonces, obviamente en ese momento estás con tus emociones a flor de piel y con tantas cosas en tu cabeza recién, que dijo, es cuando dices, ay, a mí me daría miedo ver a un difunto, pero como es tu familiar, dices, no, sí la quiero ver, ¿no? Entonces, se acelera y camina hacia alcanzarla para decir, la vi, la vi. Entonces, llega a la esquina y no, pues no, no hay alguien, sigue caminando y levanta la mirada para ver el puente que va a tener que cruzar y todavía no estaba con las mallas ciclónicas ahora. Entonces, como en esa decisión de que si cruzo el puente, a lo mejor me atravieso la calle y cuando volteé hacia arriba, veo otra vez que mi mamá entra al puente. Y si te fijas, está el puente, pero no se ve quién va en el cuerpo del puente porque está también la armalla ciclónica verde. Entonces, dijo, no, es mi mamá y entonces sube las escaleras y cuando llega al final de las escaleras y para ver hasta el final del puente, ve que mi mamá baja. Entonces, cruza el puente para bajar y entonces dice, no, no está. Y en eso le cae el veinte que dice, crucé el puente. Cruzó el puente y entonces le dijo, no, me está, el significado personal para ella decir, me está ayudando a que supere esa fobia, ese temor a las alturas. Y entonces, aunque siente todavía cosita, se atreve. Todavía no se expone a que si hay un lugar alto y asomarse le da vértigo y demás. Pero fue una acta muy linda para superar ese pedacito. Es que es muy interesante, ¿no? O sea, tener pasos importantes. Yo, el miedo superado y quién sabe cómo fue, porque antes no se usaba ni el psicólogo ni nada de esas cosas. No era común. El miedo a ahogarme, porque yo sí me volteé en una lancha de niña. Yo me acuerdo de debajo del agua, es como, sí, como los, los, como mis primeros recuerdos. Como el calleto. Sí, sí, como mis primeros recuerdos. Como el calleto y la lancha arriba y ahí te va. Sí, yo veía un zapato alejándose, que yo decía que era el zapato de mi muñeca, porque para mí, pues, era un zapato chiquito y que se alejaba. Y después mi papá me dijo, no, era tu zapato, ¿no? Porque yo tenía tres años. Entonces, iba con mi papá, él me cuenta, pues, ¿no? Con mi papá, con mis primos. Sí, está gacha, ¿verdad? Este, y entonces empezaron a jugar y, pum, se voltea la lancha. Entonces, dice mi papá que me agarra, me quiere sacar y salimos debajo de la lancha. Entonces, me tiene que volver a sumergir y me sacan ya. Yo recuerdo muy claramente mi tío Jorge, que fue el que me… Saludos al tío Jorge. El tío Jorge ya falleció hace muchos años, pero saludos. Ah, pues, saludos hasta el cielo al tío Jorge. Mi tío Jorge Pesquera. Y él fue el que me estiró la mano y ya, ¿no? Y mi papá me levantó. Pero entonces, yo tenía, pues, esa imagen. Y yo no sé en qué momento lo superé, pero yo le tenía miedo a las grandes cantidades de agua, alberca y mar. Yo me metí a mi mamá así, así de casi, ¡ay! Ven, mógate los pies. O sea, pero sí, yo creo que viajaban mucho a la playa. O sea, llegabas al mar y decían, me mojo los piecitos o sí, de plano, meterte a nadar. Es que pasó ese momento y yo no lo tengo en claro porque fue durante toda mi niñez, ¿me explico? En mi niñez temprana fue cuando pasa eso y que yo no me quería meter, pero después lo superé porque yo ahora me meto. Tu mamá hizo el trabajo de terapia. Sí, mi mamá hizo el primer trabajo, pero después me metieron a clases de natación. A la fecha, no me encanta. Yo no soy guau nadadora, estupenda jamás. Mi hermana sí, Rocío sí, mis primos, porque a ellos, pues sí, muy naturales salía y aventarse el trampolín de 5 metros, de 10 metros, ellos sí, se aventaban. Pero yo, si algo me molesta todavía, es sumergir la nariz en el agua. Entonces, yo nado de perrito, así ya saben, ok, hacia atrás y qué. Nada de bucitos. Ajá, pero no me gustan los bucitos y debe ser por eso, pero la verdad es que ahora sí me meto a las albercas, al mar. Incluso yo paso las olas por debajo del agua, pero no así. Pero rápido. Yo así como, ok, me voy a tapar mi naricita, una cosa rara, pero sigo en el mar, ¿no? No me salgo. Es parte de que sientes la fobia por algo que te pasó, bueno, más bien el miedo, porque es real que te pasó algo, pero sí la disposición de decir, bueno, voy a enfrentarlo y haces algo por ello. Sí, porque si no, imagínate las aburridas que te metías, ¿no? Tú así en la orillita de la playa y todo el mundo ahí adentro, pues no. No era la hora. No, si vas a la playa tienen que revolcarte en la hora. Tú, Fabi, ¿alguna fobia superada, algún miedo superado? Fobias no identifico. Digo, o sea, de que no me gustan las escaleras de caracol o muy empinadas, no me gustan así como que digo, ay, bueno, tengo que tener como más cuidado. Pero miedo, mi mamá era muy dada a meternos miedo que si el diablo, que si las brujas, que si los gatos son del diablo. El señor del costal. Entonces llegaban muchos gatos a la casa de mis papás, que eran de unos vecinos, y lloraban y lloran horribles los gatos, lloran horribles. Y mi mamá decía, es el diablo, porque se portaron mal en la tarde. Pero que hice de mal, mamás comí un poquito más y ya. Entonces, mi mamá era eso. Entonces, salían mucho, mis papás tenían una vida social muy activa, entonces nos dejaban solos a los gatos. Como tú comprenderás. Yo comprenderé. Exacto. Nos dejaban solos y en la noche llegaban los gatos. Entonces, yo dormía con un cuchillo en la almohada. ¡Oh, manches! Yo me dormía con un cuchillo en la almohada por sí. Pues, revísale el cojín a ver ahí. Permítame, permítame. Porque a mí me daba miedo que nos fueran a atacar los gatos en la noche. Y luego, pues, mis hermanos eran más chicos que yo, y yo sentía que tenía que protegerlos. Yo dormía con un cuchillo en la noche, así en la cama. ¡Ah, manches! Porque abrojaban los gatos. Y alguna vez sentí que un gato se paró, se posó sobre mi pecho, y me hacía así, de cuenta. Sentía yo las cuatro patas y que me empezaba a oler la nariz. Y me hacía... Y yo paralizada, no me podía mover. Nada más si ya quedaba, me hacía así, el gato. Te lo juro que quedaba. Y era tu marido. ¡Ah! No, estaba chiquita. Ah, bueno, es cierto, estaba chiquitina. Este, y era de que tengo que moverme, tengo que prender la luz, porque donde lastima a mis hermanos, no. Y era así, no, pero no me podía mover porque sentía que abría los ojos y estaba aquí el gato negro de ojos verdes. Y seguramente era algo que en tu cuerpo estaba pasando, pero tenemos tan metidas todas esas ideas. Sí, sorprendente. Y tu mente está confabulando para que sientas todo eso que uno se está imaginando de plano, porque es muy poderosa. Sí, bueno, y los tres hermanos, estaba Víctor, estaba muy chiquito, pero los otros tres era tal vez lo temor que nos metieron con los gatos, que cuando salieron mis papás, no era como lo sano, pero había un arma en la casa. Entonces sacábamos el arma, los tres escuincles, para correntar a los gatos en la noche. Ajá. Ok. Porque le teníamos un tubo, o sea, era más fácil para nosotros agarrar un arma. Ajá. Que agarrara al gato. Al gato. Oye, pero después tuviera un gato, ¿no? La chicha, yo me acuerdo de esa gata. Después Víctor llevó la gata, ya como que dijimos, no son tan malos. Y hoy tienes gato también. Y hoy tengo un hermoso gato. Claro. Como tú, es una personalidad tal como la tuya, por decir, gato. Y rebelde y todo así. Exacto. También tenía miedo a los perros, y hoy te adoro a mis perros, ahí los tengo. Pero es algo infundado. A mí con los perros una vez sí, bueno, pero tampoco, o sea, no me dejé intimidad. Pero una vez me pasó cuando estábamos en la escuela, que iba regresando caminando en una parte ahí en la colonia, y entonces en la calle vacía llegó un perro y me pescó aquí. Huesito, digo. Aquí huesito, sí. Aquí hay. Aquí hay sabor. Pero no me mordía, ¿saben? Era como que estás amenazada, me ladró, me puso aquí su mandíbula, y no se movía el perro, y pues no me movía yo, ¿verdad? Sí. Pero lo peor es que yo volteaba. Y salió en el periódico, ¿me acuerdo? Sí. No, yo volteaba para todos lados y decía, bueno, y el dueño, la dueña, ¿dónde están? Y la calle, sola, sola. Entonces me tuve que esperar hasta que el canijo perro tuvo a bien soltarme y hacerse así para allá, y ya, caminé. Pero no te cajó. No me mordió, nada más me tenía como amenazada. Yo no lo veía con ganas de jugar, ¿no? Porque sí me gruñó, y aparte, pues me pescó. O sea, es que los me pescó, me vio que no le hiciste daño. ¿Será por eso? No, es que uno parte a cabo, te rasguña y te muerde al cien. Tal vez fue como cierto juego violento que uno no está acostumbrado, y como tú no reaccionaste feo, tampoco lo hizo. Pero por si no, como niños, te espantas así hasta más. Bueno, a mí me pasó una así, pero ya de grande. Es que, no sabes exactamente qué sea. A los perros pitbull, obviamente pobres perros, ¿verdad? Pero sí creo que depende de los amos, como enseñan a sus perros a comportarse. Y de todos modos, no me gustaría decirlo, pero hay historias, tanto de perros pitbull muy lindos que están con bebés, como perros pitbull agresivos. La historia es que aquí un vecino tenía un pitbull, que obvio, donde yo vivo no tiene su casa, las casas son pequeñas. Entonces, un pitbull que no sacas a pasear, está con la ansiedad de que quiere salir y correr y no sé qué. Afortunado o desafortunado, se les llegó a escapar dos, tres veces a los dueños y atacaba a otros perros, a las personas no. Bueno, pues me tocó, ahí vengo yo muy campante de la tienda con mis perros, mi canasta, así como la patita literal, con canasta y de rebozo. Y mis dos perros, una cuerda en cada mano, y voy entrando al fraccionamiento y solo escucho, así como que el perro corre, las patitas que se escuchan en el pavimento. Entonces, me llamó la atención por la rapidez, porque sí como tu cuerpo puede sentir el peligro. Entonces, escuché las patitas y volteo y ya más escucho que yo dice, agárralo, agárralo, agárralo. Dije, el perro, no, bueno, sí, directo, yo a un perro lo alcancé a jalar con la cuerda, al otro no, y así, lo pescó de la pata. No, 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 bueno, una escena horrible que me puse como loca, tortillera, maniática. No, tu perro, hijo de tu tal, por cual, pero tal ya... Pausa, Mónica, esas palabras no las puede decir en un programa. Dije, tal, por cual. Ah, ajá. Pero qué tal que las dejamos con el asco, así ahorita les cuento el final de lo que pasó con el perro. ¿Qué sucedió? Mónica mordió al pitbull. Estamos de regreso en Diálogos entre Iguanas, después del corte. Ella nos quedamos, ella tenía la miedo, ella tenía el miedo. Sí, después del perro pitbull, el pitbull que atacó a uno de los perros de Mónica. Sí, pero aprovechemos, pongan en las redes sociales, ahí en Facebook, anótenos cuál es su miedo, cuál es su fobia, si está bien sustentado o nada más es un miedo porque les da miedo y ya. Sí, compártannos. Para que conozcamos las diferentes fobias que pueden existir, yo conozco la de la altura, la claustrofobia y a las arañas, esas son las más comunes, ¿no? Sí, es. Bueno, pues, ¿qué pasó con el pitbull? Se arranca el pitbull y ataca a mi perrito y lo trae así como trapo y yo, pues, la verdad, pateaba al perro. Yo me acuerdo que mi papá decía que si un día te mordió un perro, lo patearas en la nariz porque lo dolía mucho y eso iba a hacer que abriré los hicos y te estaban mordiendo o le pegaras, ¿no? En la nariz, pues, yo le pegaba la nariz al perro y le pateaba y el amo así en el piso tirado con su perro tratando de separarnos. De separarnos. De separarnos, pero el riesgura también que no puedes separar los perros porque se trae a mi perro, ¿no? Pues, en mi subconsciente, bueno, en mi reacción, me tiro al suelo junto con el señor, pues, no meto estos dos. Ah, qué conveniente. Me tiré a mí. Qué conveniente. Eso no le dio miedo. Ahí no le dio miedo. Pero no. Entonces, metí los dedos de mi, el índice y el medio a la nariz del perro. Ok. Para que no respirara y abriera el hocico y se me quedaron las uñas postizas ahí. Así. No tiene mis uñas postizas, pero abrí el hocico, saqué al perro y me hice bolita para que ya no lo pudiera agarrar, pero al soltarlo ya el señor, por la inercia que estaba haciendo para jalar su perro, se fue con todo el perro y ya me quedé así envuelta. Y ya se lo llevó y, bueno, gracias a Dios se salvó mi perro. Si lo ha agarrado del cuello, adiós. No, bye. Bye. Sí. Pero lo agarró de una pata, sí le separó mucho, se te necesita, lo lastimó, pero se salvó. Entonces, siempre también cuando tienes un miedo, pero está en peligro tu vida, otra persona, tu mascota o algo que te interesa, te arriesgas y es algo que te ayuda a superar. O sea, que obviamente sigo teniendo miedo a los pitbull de cómo se ven, porque hay unos que les ves la mirada y los ves tranquilos, los ves serenos, pero hay unos que se ven muy intensos y agresivos, esos mis respetos, como al mar también, mis respetos. Pero sí fue una crisis muy complicada, que no se te puede quitarte todo el miedo porque se te manifiesta una situación que te sigue dando miedo, porque fue real. Es correcto. Sí, como dices, que sea real porque también yo creo que la mayor conquista que podemos tener es el dejar de temer a las cosas que pueden pasar. Porque hay gente que no sale de su casa porque lo van a atropellar, lo van a asaltar, le van a pegar, ¿no? O sea, como que todo está en la mente y somos capaces de limitarnos en nuestras actividades por algo que no existe y que tú traes en tu cabeza ese miedo. Como la gente, estaba escuchando ahorita, es un audiolibro, una anécdota de una chica que le tiene pavor, es de un psicólogo que se llama Hopkins y, bueno, se apellida, y que es una chica que la quiere ayudar y le tiene tanto miedo a los bichos, o sea, a contaminarse y a enfermarse, que llega el momento en que la chica ni siquiera va a las consultas porque no quiere salir de su casa por miedo a contaminarse las manos, a tocar la puerta, ¿se acuerdan? Como aquella película de Mejor Imposible. Sí. Entonces, llega el momento en que la chica… Ni siquiera sale. Sí, ni siquiera, y no era como ahora que ya está el Zoom, ni que el teléfono o lo que sea, o que no se usaba tanto como ahora, entonces, pues, él no la puede atender y lo único que hace es, pues, como dicen, mandarle buen pensamiento y dejarla hasta que ella por sí misma empieza a resolver su temor, su miedo a salir a los bichos, a contagiarse, a contaminarse y vuelve a la consulta, pero ahí… Yo sí soy de bichos y soy como payasita, o sea, si tomo el transporte público, pues, me subo y todo, pero procuro tocarlo menos porque todo el mundo lo agarra, entonces, sí soy así como que… Yo fui, ya no. Cuando iba, estaba viviendo en México, que me subía al metro, o sea, sí me veía muy payasita, pero estoy agarrada, me iba con guantes, y me agarraba así, porque ahí sí digo, se me suben y siento que se me van y se me juntan, todos se van a mi boca, y entran a mi organismo, o que me mojen la calle, si traigo yo guarache, agua, los pies, no, o sea, es como… ¡Ah! ¡Ah! ¡Ay, ahora cómo me limpio! ¡Me arde! Sí, siento que se brincan los bichos y empiezan a pulular sobre mí. Yo me los quité, fíjate, también. Entonces, llego a donde quiera y así de las manos. Bueno, igual no somos terapeutas ni somos psicólogas, pero… No, 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 somos comunilocas, ¿sacó? Comunicólocas, pero ¿qué recomendarías de los miedos que hayan superado en ese momento? ¿Qué hiciste para poder lograr evitarlo? No, yo sigo con eso. Todavía te sigues haciendo… Yo eso sí lo analicé, ¿eh? Porque… ¿Y las cucarachas? Yo creo que ese era un tema de luego las mamás, ¿no? Porque las mamás son de que también… No te ensucies. No te ensucies, exacto, como que está sucio esto, tocas la superficie, está sucio, no te sientes ahí, no pongas la mano ahí, ¡ay, ya te pusiste la mano, ya te chupaste el dedo! O sea, cosas así. Claro. Y entonces sí lo trae uno. Yo también era igual, de lavarme las manos cada cinco minutos… Sí. Hasta que empecé a salir a comunidades y dije, ¿y aquí cómo que dónde me voy a lavar las manos? Y la verdad es que me lo fui quitando, ¿eh? Antes de la pandemia, afortunadamente, yo ya me había quitado ese rollo mucho de tocar… Esa sensación. De que con el primer bebé se le cae el chupón o se le cae la mamila y luego luego… Otro chupón. Otro chupón. La pandemia trae ácaros y bichos en la parte del cabello y en la parte de las pesteñas y las cejas. Tenemos infinidad de microorganismos. Todo me da muy bien. Todo me da muy bien. Todo. Tenemos microorganismos que es necesario también tener para que se coman las células muertas, para que en el mismo intestino, los probióticos, etcétera, etcétera… En el domingo dice que hay como 500 bacterias diferentes. Ajá. Es una parte de higiene, pero aprender a convivir con todo eso. Entonces, bueno, te haces consciente como en los bichos y decir, bueno, yo soy más grande que el bicho, si lo piso. Eso sí, nada más pensar muy bien y tener tino. Porque si ya se te va, te va a dar la crisis de que si no había dado a dónde se escondió y con el miedo de que de dónde te va a salir. Pero sí, sí, este… Los mayates. Tampoco me gustan los mayates. No. También tienen las patitas iguales y las cosas. Iguales, brillosos y ese maldito ruido de que… Pues ya ven que de niña sí se sabe mucho, ¿no? No, yo no podía. Pobrecitos mayates, que luego los traía uno con un niñito. Amarrados, pobre. Bueno, a mí también me dan miedo los juegos mecánicos. Ah. Yo decía, no me subo porque… Yo decía, no, siento que de verdad ya me había subido en alguno y sientes como una opresión en el pecho y la sensación en el estómago. Se te van los intestinos a los pulmones. Ajá. Entonces, yo decía, no, me voy a morir. Me va a dar un paro cardíaco si me subo. ¿En serio? Me voy a desmayar y tal vez ya no despierto si me subo a los juegos mecánicos. Ven, la mente, la mente. Exacto. Yo no les tenía miedo a los juegos mecánicos, pero no me gustan. Porque… No sé, marea. Exacto, no me gustan las sensaciones. A mí no me gusta porque sí, me meto una mareadad impresionante. Pero, pero, pues es así, ¿no? Sí. Así como cuando te antoja hacer algo padre, los que se avientan igual de paracaídas o del bongi o algo, pues así como se ven, se necesitan temores. Es superar un miedo, exacto. O este, pues así igual, ¿no? O la tirolesa muy larga. Se avientan sabiendo que ellos piensan más en la posibilidad de que están amarrados y la seguridad que tienen a la otra posibilidad de que se pueda reventar o de que se te sacuda el esqueleto y ahí te quedas atorado. O de disfrutar el paisaje o la experiencia. A mí, por ejemplo, me encanta la sensación que me da estar como en mucho mar, en mucha agua, mucha. Eso me fascina. Ajá. Y yo tenía miedo porque yo no sabía nadar como en secundaria. Entonces, cuando yo decido aventarme en una fosa, yo no sabía nadar. Ay, sí. Nos contaste. Y ahora últimamente me acuerdo que fuimos, fuimos con unas amigas a la playa y fuimos a Mar de Cortés. Ajá. Entonces, así como un viaje. Inmenso. Y yo, ¿se van a aventar? Obvio, no te dejan brincar sin chaleco. Y yo, claro que sí. Pero aquí no hay nada. Yo me acuerdo que decían que ahí había como calamares gigantes y que se llevaban a los pescadores. Y yo, ¿qué me lleve? Y agarré. Y agarré. Y esa sensación de flotar en donde no ves nada más que el barquito. Sí. Era tan como que me impresionaba, pero lo estaba disfrutando muchísimo. Era liberador. Ajá, liberador. Y dije, ojalá no pudieran atraer el chaleco como para sentirme. Yo y el mar. Ok. Y fíjate cómo la mente es tan contrastante que a alguien le puede dar tanto miedo eso y sea peligroso que por algo te ponen el chaleco salvavidas a matar una araña. Una cucaracha. No puedo matar una cucaracha. Exacto. Lo que cada quien tiene en su cabeza. Yo qué consejo daría, una sugerencia más bien. No sean miedosos. Porque no son consejos. No sean miedosos. No le saqué. No le saqué. Éntra. Yo le diría, pues, hay que enfrentarlo. Como te dicen muchos escritores, aún y con miedo, haz las cosas. He enfrentado unos, por ejemplo, el juego mecánico me he subido. No he tenido buenas experiencias, pero ya te puedo decir, ya sé lo que se siente. Se siente así. No me gusta, me paso esto y ya no me voy a subir. Experimento que no me voy a morir, que no me desmayé, pero me vomité horrible. Y sales con un mareo así como si tuvieras tenido una cruda de una semana. No sé qué sea eso. Ah, que sea una cruda. Pues, yo digo que así se siente después de que todo el mundo vomita por estar tomando. Yo me siento muy mareada el que pasen todas las imágenes tan rápido por mis ojos. Por ejemplo, también en el cine, yo no me voy hasta adelante porque las imágenes pasan tan rápido que me mareo. Visualmente me mareo. Entonces, el juego mecánico me provoca eso. Ya sé qué se siente. La sensación del vértigo aquí en la panza no me encanta, pero me subí. Ya no me subo. Entonces, en el bungee, que dicen, ay, aviéntate, ya te subiste a la montaña rusa. Yo digo, qué necesidad. Pare de sufrir. Ya, pare de sufrir, diría. La amistad citando sus palabras, pare de sufrir. Tampoco veo películas de trabajo. Pero anímense. No me gusta. Si no hay riesgo, si no hay riesgo. Yo también ya me las quité. ¿Por qué no? Hace poco empecé a ver una película buena en Netflix de chica afortunada y no sé qué. Bueno, eso no es de terror. Es más como de, ¿sabes qué? Sí tiene que ver con experiencias que muestran que violaciones y ese tipo de cosas. Y dije, ay, pues es que no lo quiero traer en mi casa, en mi cabeza. No es que no exista, no es que, pues al fin y al cabo esa, por lo menos que yo recuerde, no es de la vida real, aunque pase en la vida real. Pero sí decidí mejor no verla, aunque se ve buena y me intriga, porque a mí sí me gusta el suspenso mucho. El suspenso, no el terror. Suspenso. Pero, claro. Pero luego dije, ay, no me gustan tan descriptivas. Dije, ¿para qué? Voy a traer esa en mi cabecita dando vueltas. Me la ahorré, la verdad. En cambio hay otras que sí, ¿no? Si se te queda, si la imagen que ves o la situación que vives, se te queda deambulando en tu cabeza y la repites y la repites, ese es el riesgo. Miedo que se me rompe un tacón. Eso sí me da miedo. Te vas descalza, no pasa nada. Que se me rompe un tacón en la calle. Bueno, muero, muero. Eso es porque el glamour es el glamour hasta el final. Aquí todas muy entaconadas. Oigan, que hablamos hasta por los codos, porque se me pasó rapidísimo. Ya se nos acabó el tiempo. Bueno, pues nos invitamos a que nos compartan sus temores, nos compartan sus miedos y si tienes la sugerencia de cómo lo superó, exacto. Nos des recomendaciones para que Fabi no le dé cosas a las cucarachas, para que Mayita y ella está avanzando y ya está más superado mucho de sus miedos. Y yo tal vez me pueda volver a subir a los juegos mecánicos. Sí, pues para ir haciendo pequeñas conquistas, ¿no? Día a día de nuestros temores. Porque hasta en otras cosas más sencillas es como el miedo al emprendimiento laboral. Hay que dirán. El miedo al éxito, todo. Hay que dirán para Lisa Mazarese. El miedo a ser diferente. Ajá. Podemos decirle la frase, también citando a la compañera porque es la que la repite mucho, fuera de mente, fuera de experiencia. Entonces, las cosas negativas trata de no mantenerlas en tu cabeza y las cosas positivas manténlas y compartanlas. Y el miedo es el principio del valor. O sea, si no tienes miedo, pues no tienes valor. Si lo enfrentas, ahí es cuando uno tiene gaya. Es correcto. Fortaleces tu seguridad, tu autoestima y te sientes valiente para seguir logrando retos adicionales en la vida. Las pequeñas conquistas son las que hacen diferente nuestra vida, efectivamente. Y pues ya nos vamos a despedir. Y si perdemos un poco la conciencia y nos vale un poquito, vivimos mejor. Chulos. Vamos a animarnos a hacerlo aún y con miedo. Pues nos vemos en el siguiente programa. De Diálogos Entre Iguanas. Hasta la próxima. Sin miedo, vamos a comer. De Diálogos Entre Iguanas. ¿Claro o no? Te lo voy a dedicar, te lo voy a dedicar. Te lo voy a dedicar.